Y no puedo salir a la naturaleza, pues me gusta mucho ir al Chimiyú o al Gerastrón. Por ejemplo, en este último aprendí para unos cuantos meses a hacer kayak. Y una vez que aprendí, pues me fui a hacer este deporte con un amigo al Delta del Danubio. También me gusta mucho reunirme en diferentes cafeterías, tag, gradinas, como son la Grave en Edén, el Gran Café Van Gogh, la Milenia al Bistro, ir a la Bolera. No sé, se pueden hacer muchas cosas, muchas actividades diferentes por Bucarest. Le agradecemos a Sofía de Laos que haya participado en nuestro programa y nos haya contado y compartido con todos nosotros su experiencia en Bucarest. Y para este programa ha sido un placer compartir una semana más.